Bueno, antes que nada, buenos días a toda la población del distrito de Arreján. Gracias por la oportunidad, licenciado Ayarza. La verdad es que el tema de las pandillas, el tema delincuencial, en el distrito nosotros estamos enfocados en contrarrestarlo con algunas acciones policiales proactivas. De la mano con estas acciones policiales va una cosa muy importante que va enmarcada dentro del primer pilar que el señor director de la policía, Jorge Miranda Molina, ha establecido como parte de su estrategia. El primer pilar dice que debemos implementar la policía comunitaria como filosofía de trabajo de la institución. Esto que implica que todos nuestros esfuerzos deben ir dirigidos a buscar esa proximidad con la comunidad, a orientar a la comunidad en materia de prevención. Recuerde que nosotros, para evitar el delito, tenemos que trabajar un 90% en actividades de prevención. Las actividades de prevención que nosotros a diario le recomendamos a la comunidad. Mire, las cosas que nosotros estamos haciendo aquí en Arreján, por ejemplo, les puedo comentar que anoche tuvimos una reunión con un sector comunitario, donde hablamos con ellos, les damos nuestros teléfonos, son los ciudadanos los que están comprometidos con nosotros en una alianza policía-comunidad para luchar contra el crimen. Y me ha gustado mucho porque me comentaba una persona que está incluso como administrador de un grupo de WhatsApp a un capitán o un sargento, y la gente se añade a ese grupo de WhatsApp y pueden conversarle inmediatamente sobre si ocurre algo, o incluso cuando salen por la mañana, salen en grupo las personas en coordinación con esa policía, que no tiene que ser un comisionado, puede ser un sargento y eso me ha agradado mucho, señor. Por supuesto que sí. La tecnología debemos aprovecharla para utilizarla como una herramienta de comunicación con la comunidad. Y nosotros hemos creado y hemos fortalecido, hemos ampliado estos grupos de WhatsApp que buscan más que todo establecer una comunicación con la comunidad, con los diferentes sectores. Por ejemplo, le puedo comentar que nosotros nos hemos reunido con todos los directores de los centros educativos de aquí del distrito. Hemos sostenido con ellos una o varias reuniones con ellos, todos buscando esa alianza con la gente del Ministerio de Educación. Con cada director, entonces nos hemos ido a los profesores de cada centro educativo. Y queremos ir un poquito más allá. Queremos invitar a los padres de familia de estos centros educativos, la Comisión de Padres de Familia, también para que se sumen a esta alianza estratégica con la Policía Nacional. ¿Se mantendrán los operativos, esos operativos que a la gente le gusta ver porque se detienen a las personas que quieren crear ese desorden en algunas zonas que son incluso semi-lurales? Estuvimos hace dos días reunión con el señor subdirector de la Policía, Alexis Muñoz, y él estableció precisamente una instrucción que va dirigida a las acciones policiales por activa. Los operativos, identificar a las personas que no justifican la presencia en cada esquina, a estas reuniones de dos o tres o cuatro sujetos sin ninguna justificación. Eso es lo que se nos ha solicitado y llevamos dos días con más acciones policiales enmarcadas dentro de esa instrucción que ha establecido el señor subdirector de la Policía. Gracias al comisionado Lelis Agua, al jefe de la zona de Arraiján, por toda esta información. Hay que crear esa sinergia. No se puede poner un policía en cada esquina. Hay que buscar el trabajo en conjunto entre la policía, otros gestamentos de seguridad y la población panameña para que en Arraiján exista la tranquilidad de salir de su casa y regresar a ella como todos queremos. Gente buena que echando para adelante. Hacemos una...